Si una orquesta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un crescendo De un viol y letal El tambor anuncia un mal temporal Y perdemos la armonía Dime algo de música ligera porque me siento ausente Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Dime algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este puto de dolor Que nos harás de los dos Y no queremos Si bastase un concierto o una simple canción Para ver una flor nacer entre tanta ruina A Dios pediría Que calmase un poco este temporal Aunque de nada valdría Dime algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligerísima Que sea ligerísima Palabras y más misterio Y alegre solo un poco Y alegre solo un poco Con algo de música ligera este silencio inquietante Para escapar de este silencio inquietante Para escapar de esta copa de dolor Que nos arrastra los dos Y no La música de fondo En los supermercados La canta tu vecina En la cola del paro La escucha el miliorista La gente es como ese martillo Dentro de tu cabeza Entra en tu pensamiento Sin darte apenas cuenta Que es lo que estás haciendo En esta fiesta de mierda Y piensas que se escapa tu vida Llenos de indiferencia No pensamos en nadie Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Ponme algo de música Ponme algo de música Ponme algo de música ligera Ponme algo de música ligera Porque me siento ausente Que sea ligera Palabras y más misterio Y alegres solo un poco Ponme algo de música ligera Este silencio inquietante Para escapar de este pulpo de dolor Que nos arrastra los dos Y lo queremos